Bueno, pues vamos a, vamos a continuar con más temas. Un amparo, este está, este es un temazo, temazo, porque pues ya no sé ni cuánto tiempo lleva prófugo, creo que la orden de presión le fue girada desde el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, todo esto relacionado con pues lo de la estafa maestra, la famosísima estafa maestra. Bueno, pues, ¿Qué cree? Eh, prófugo de la justicia, ya, ya, digo, así se le llama, ¿No? Evadido de la acción de la ley. Y bueno, tiene sus términos técnicos. Pues ya le dieron, ya le otorgó un juez federal, un amparo. Jorge Espíntola, comenta. Así es, el presidente le llama sabadazo, el clásico sabadazo, y bueno, junto con algunos militares que están involucrados en la desaparición de los cuarenta y tres, este, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, pues bueno, también el sábado, un juez federal, otorga amparo a el rector de la UAM por la estafa maestra. El rector, Alejandro Vera Jiménez, obtuvo el beneficio y protección de la justicia federal, que le otorgó un amparo el pasado fin de semana para evadir o invalidar la orden de aprehensión girada desde el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y todo, todo viene involucrado en esto que es la llamada estafa maestra, en donde Rosario Robles incluso fue a dar a aprehensión, ¿no? No por estas circunstancias, sino por otras que les fincaron responsabilidad, pero todo tiene que ver con esto de la estafa maestra. Y el clásico sabadazo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio el pasado fin de semana, en donde un juez federal le otorga el amparo al rector de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, para que pueda invalidar esta orden de aprehensión que le estaba dando muchos dolores de cabeza a él y a muchos que lo involucraron en este en este asunto de la llamada estafa maestra, que después de este amparo que les otorga el juez federal, yo creo que van a andar muy contentos. ¿Qué alcance tiene el amparo? ¿Eso significa que ya no puede ser aprendido? Pues por lo pronto, mira, el juez determinó que la que su aprehensión, la orden de aprehensión estaba, no estaba fundamentada ni ni bien motivada. Entonces, pues yo creo que en lo que se analiza todo este rollo, se revisa y vuelve a los tribunales, pues por lo pronto, Alejandro Vera Jiménez puede andar como. Puede volver a Morelos. Al estado de Morelos, como Pedro por su casa. Bueno, no va a ser tan fácil tampoco, pero bueno. Pero por lo pronto no tiene el beneficio de la justicia federal para invalidar esta orden de aprehensión por lo pronto. Bueno, vamos a ver si, pues si tiene algo que decir en próximas fechas el ex rector de la universidad, que, pues vaya, que fue un duro golpe para la institución, ¿no? La máxima casa de estudios en entidad, que un ex rector, o sea, algo inédito, algo no había pasado algo así. Habían habido acusaciones, auditorías y tal, ¿no? ¿Y quién embaucó, no? También para que él firmara algunos de los documentos que. Si fue víctima de sus colaboradores, pues todavía más, ¿no? O sea, porque eso significaría que había más responsables, ¿no? No nada más él. Va a ser lo que la oportunidad para que el lector Alejandro Vera, la rectora Alejandro Vera Jiménez, no explique, ¿no? Cuál es el alcance de todo esto que le llama la llamada estafa maestra.